Buenos días chicas, reanudándome con ustedes, desde el domingo ya hoy es martes, no te casas ni te marchas Y bueno pues aquí dándoles la bienvenida chicas voy a almorzar Teníamos planes de ir a desayunar hoy temprano con Vivi pero todo se complicó y a lo último ya no fuimos Ya nada más vamos a ir a la cita de lo del chequeo del voto Y bueno pues hoy es enero 9, hoy es el cumpleaños de mamá Chelo, también vamos a llevarla a comer Vamos a ir toda la familia y pues es lo que vamos a hacer el día de hoy Pero bueno como ya nos fuimos a desayunar yo tengo hambre y me hice unos huevitos, mi cafecito Y bueno pues a empezar a almorzar porque ay no chicas tengo mucha hambre Ay miren mi cafecito negro como la noche, como mi conciencia y como la de ustedes también Me di una maquilladita pero hágate cuenta que nada más me puse corrector, poquito blush, iluminador y fue todo Y obviamente me hice la ceja Este, ah, sé que se ve horrible porque fue algo nada más así porque ya al rato me voy a maquillar bien Cuando vayamos a ver a, 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 a llevar a mamá Chelo a desayunar, a, a cenar Así que ahorita es algo así X, no le dan caso a mi maquillaje Que bueno más bien nada más es puro corrector con, ahí se ven todas las imperfecciones Y pues me puse poquito gloss Pero bueno déjenme voy a, 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 almorzar chicas Y yo las veo ahorita Chicas, sorry que no las había grabado ya Pero bueno me fui a mi cita del Botox Me retocaron, vean, me encantó como se ve Bueno chicas, pues aquí este ya me di otra, una maquilladita extra y nada más algo rápido Y aquí ya vamos en camino Acá viene Mr. Oviedo Y acá vienen mis hijos, ya vamos a celebrar a mamá Chelo Ya creo que ya nos, nos vamos Yo creo que ya nos están esperando, no sé Son a las 7 horas pero ya Aquí es acerquita, así que son las 6.40 Siempre que quiero ver mi Apple Watch Se pone las notificaciones 6.41, sí ahorita llegamos Pero bueno, aquí vamos Y ahí les grabo un poquito, ok Pues ya íbamos para el restaurante Pero al último nos vamos a quedar aquí Venimos a esperar aquí a mi cuñada Voy a meterle a la espalda acá, a Richo Y me estaban apurando mi marido chicas Y resulta que aquí todavía no están Gente competente porque quieren que a las 7 era Mira, mira ¿Quién de qué? Incompetente No, impuntual Es lo mismo como que era Impuntual Bueno pues ni modo chicas Yo cuando estaba haciendo mis cosas Y pues ya llegué de con Vivi bien tarde Llegamos, Vivi me vino a dejar a la casa como a las 5.40 Más o menos Y así que nada más tuve que como 35, 40 minutos Para darme, quitarme lo que traía encima Y darme una maquillada Y... Este es el outfit Algo bien sencillito Pues sí No me quise poner Martín, ni te caes Ni te embarques Cabal No me quise poner así muy acá Porque... No tenía ganas chicas Y... Pues sí Ahí las veo ahorita Nos vamos a bajar aquí con mi cuñada Y la quinceañera La cumpleañera Mamá Chelo Otro añito más Otro añito más Otro añito más Otro añito más De verdad mentirioso Excelente chicas Una tostada de... ¿Qué es amor? ¿Un ceviche? Ay no, ya viste que andas estrenando papi No No dale Vengo Vamos a entrar con una tostadita de ceviche Entrale mamá Chelo Entrale Papá Peño no quiso la de él Patillos chicas Miren Eso es lo que pedimos Jimenita y yo Es para nosotras Mira hijo Decíale Mmm Yummy Este es el platillo de Andy ¿Cómo se llama tu platillo Andy? Mojarra Mojarra A la Riviera Ay Andy No, eso no papi Eso se tiene que apagar solo Sácale una foto Mamá Chelo Sácale una foto Antes de que se acabe Ay Ay No es cierto A ver papi A ver A ver No, sí Pero bueno Algo es algo A la mañana Cántenle Que vengo a saludarte Mordida Mordida Bravo Bravo Uuh Jajaja Jajaja Todo la familia aquí No, 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 no. El día de tu santo te venimos a cantar. Bueno, ya tengo un buen rato que llegamos dando aquí una limpiadita a mis mesitas aquí en la cocina porque me voy a poner a doblar una ropa y me gusta siempre doblarla aquí. Este, y ya acabo de lavar finalmente, chicas. Este, me voy a poner a hacer, es que ni les he contado, chicas. Mañana, bueno, miren, primero, allá tengo unos globos. Fuimos hace rato a Paris City porque mañana, chicas, mañana me voy a hacer una sesión de fotos de cumple. Valeria me las va a hacer. Entonces fui a comprar unos globos. Encargué por Amazon un backdrop así, una tela muy bonita. Y ahorita me voy a poner a hacer un ramo. Bueno, el ramo lo voy a hacer hasta mañana. Ahorita lo que voy a hacer es el diseño del papel coreano porque me voy a hacer un ramo wushon. Para las fotos, chicas, para las fotos. Lo iba a comprar, pero la verdad es que sí están algo caritos, la verdad. Pregunté y uno más o menos como yo lo quiero, me salía en 200 dólares. Entonces dije, no, mejor no soy tan pendejita. Dije, mejor me voy a meter aquí en YouTube y voy a ver cómo los hacen. Y ya estuve viendo muchos videos y pues ya vi cómo los hacen. Unas personas los hacen de flores eternas, otras los hacen con flores naturales. Pero dije yo, ¿flores eternas para qué? Luego, yo soy de que me fastidio con las cosas y luego las boto. Dije, no, lo voy a hacer con flores naturales. Así que mañana voy a ir a Costco. Iba a ir hoy, pero ya no me alcanzó el tiempo. Pero ya tengo el papel coreano y todas las cositas que se usan para hacer el ramo. Ese lo voy a hacer mañana. Mañana voy por las flores. Pero el papel ese y todo sí lo voy a acomodar ahorita y dejar todo listo para mañana. Ya nada más, o sea, poner las flores y acomodar. A ver, a ver cómo nos queda, chicas. A ver cómo nos queda. Y voy temprano a recoger un pastel chiquito porque me encargué un pastel así chiquito para las fotos. Entonces, pues sí, mañana Valeria me va a hacer. Iba también a buscar quién me lo hiciera. Pero dije, a ver, tienes el iPhone nuevo. Saca las fotos bien bonitas. Tenemos cámaras. Tenemos luces. Valeria me las puede sacar. O sea, ¿para qué vamos a pagar? Para sacarme unas fotos de cumpleaños. Dije, no. Mejor nosotros no las hacemos. Así que por eso ando aquí limpiando. Vivi ya me trajo algunas cositas que tenía allá en su casa. Por cierto, chicas, miren. Encargué. Esos son los centros de mesa que encargué. Que ya los voy a tener así para usarse para otras fiestas. Tengo cuatro. Encargué dos sets. Están algo caritos, pero sirven para otras fiestas. Aquí llevan unos candeleros de cristal. Ahí los van a ver ustedes. Y estos son los ramos que estaban en casa de Vivi. Algunos de estos son de la quinceañera de Valeria. Que los transformamos con otros colores. Y otros son de Vivi. Y creo que este es de la quinceañera de Alexa. La hija de mi amiga Mella. Y bueno, nosotras compramos flores extras. Varias de las flores que están ahí son de Vivi. Ella me las trajo todas junto con las mías también. Para ver qué es lo que yo voy a escoger para decorar. Entonces, pues sí. Y aquí tengo más globos. Me fui a comprar estos globos. Entonces, agarré el cuarenta y tres. Porque pues son los años que voy a cumplir. Cuarenta y tres. Y agarré esos globos para poner abajo. Y bueno. Este, ya mañana cuando haga la sesión de fotos. Ahí a ver si les grabo un poquito. Esas fotos las quiero publicar para el mero día de mi cumpleaños. En mi Facebook. Aquí en mi comunidad de YouTube. Y en Instagram. Así que ahí ustedes las van a estar viendo, chicas. Pero bueno. Yo por lo tanto me voy a poner a doblar ropa. Sorry que no les edité el vlog. Pero pues ya definitivamente no. No me iba a alcanzar el tiempo. Así que lo edito ya mañana. En la mañana. Porque todo lo de las fotos lo voy a hacer mañana. Porque ya desde el jueves me voy a poner a preparar todo. Porque no quiero andar a la carrera el sábado, chicas. Así que. Pues. Yo las veo más a ratito. Ya para cerrar este vlog. Para despedirme. Y pues sí, bellas. Oigan y miren. Y les dije hace rato bien. Pero me retocó aquí. Nada más. Nada más en esa parte de lo que es el once. Y fue aquí. Me puso aquí, aquí, aquí. Y por aquí. Por aquí me puso poquito. Y me gusta cómo se ve, chicas. Me gustó mucho. Y en mis labios. Dijo que todo estaba bien. Me gustó mucho el resultado. Mis labios no se ven exagerados. Ni tampoco se ven así como desapercibidos. Que me gustó. Bueno. Yo las veo ahorita en ratito. ¿Cómo están, bellas? Bienvenidas. Pues ya es que es bien tarde. Son las 4.23. Súper tarde. Por cierto. No había tenido ese tiempo de agarrar la cámara. Apenas ahorita, chicas. Porque he andado desde temprano. En puros mandados. Si no quise agarrar la cámara. Porque dije, ni para qué. La voy a agarrar. Si. Pues voy a ser pura. Una gramada en la camioneta. Pues no. Hoy, chicas. Ya les había dicho ayer. Ayer, sorry. Ya no cerré el vlog. Pero. Ya estamos en un nuevo día. Hoy estamos en miércoles. Ya un obliguito de semana. Este. Que por cierto. No voy a tener tiempo de editarles el vlog. Hoy tampoco. Será hasta mañana, chicas. Ay, no. Por eso luego me atraso. Pero es que sí. Ahora sí. Ando bien, bien ocupada. Este. Ya ayer ya no tuve tiempo de hacerlo del ramo, chicas. Así que lo voy a hacer ahorita. Es bien tarde. No sé ni a qué horas voy a hacer las fotos. Pero sí las tengo que hacer hoy. Tuve que ir otra vez a Party City. Porque miren. Mis globos se bajaron. Se bajaron, chicas. Ahí está. Miren, chicas. Se bajaron mis globos. Se fueron. Porque el chico de Party City. No nos dijo que esos globos nada más duraban seis horas. Entonces yo los hubiera ido a comprar hoy. Y no ayer. Entonces ya tuve que ir nuevamente a Party City. A comprar otros globos. Vean. Y ahora sí la chica me les puso un gas o algo para que duraran más. Y pues también fui a Costco. En Costco me tardé mucho tiempo porque había perdido mi tarjeta. Y bueno, un desmadre, chicas. Fui a agarrar las flores. Ahorita ya me voy a poner a hacer el ramo. Ya llegó Mr. Oviedo de trabajar. Está comiendo. Y chicas, quiero que vean mi pastel. Está chiquito. Es un pastelito chiquito. Pero oh my God. Vean qué bonito quedó. La verdad que esta chica hace los pasteles tan, pero tan bonitos. Hagan de cuenta que así va a ser mi pastel, pero en grande. Ya el pastel grande que me va a hacer para mi, o sea, lo que es ya para mi fiesta, así va a ser. Es para las fotos. Ya sacando las fotos, pues ya no lo podemos comer. Y bueno, ahorita voy a hacer mi ramo. Y ya después de eso, a montar el backdrop para las fotos. Y ya que lo haya montado, entonces sí ya me he visto toda la producción para las fotos. Mr. Oviedo también ya quiero que se tome unas fotos conmigo. Así que va a ser una sesión de fotos para mi cumpleaños y quiero también unas con él. Este, pero bueno chicas, mi marido se me queda viendo. Pero bueno chicas, este, yo las veo en un ratito, me voy a apurar. Solamente quería decirles hola. Y ya un ratito les grabo a ver cómo nos queda el ramo. Los rangitos para que me quede bien bonito. Y ya pues les enseñamos al rato el todo, cómo va a quedar. Y ya hay un poquito de la sesión de las fotos. Así que, pues bueno chicas. Hay un ratito malas que estoy viendo, ¿ok? Ignoren mi cara que ahorita anda. Cero make-up. Chicas, como dice la canción, me dieron las 3 de la tarde y aquí no se acaba el desmadre. Pero no chicas, ay, es bien cansado, bien cansado. Pero mire, ay, quedó bien bonito. Bien bonito, nomás que lo puse en agua. Y quería ponerle un listón rojo, pero no lo encontré. Como siempre, ya saben. Cuando uno quiere algo, nunca encuentra lo que anda buscando uno. Pero bueno, así quedó. Lo único que me faltó fue el letrero que dice Happy Birthday. Pero ya así, así. Ahorita ya me voy a ir a listar, chicas. Bueno, primero voy a preparar el backdrop. Y ya me voy a ir a listar. Porque, ay, ya es bien tarde. Ya son las 6 y media. Voy a acabar hasta como a las 3 de la mañana, yo creo, de hacer esta sesión de fotos. Pero bueno. Todo sea, porque siempre he querido una sesión de fotos así. Así, así bonita. Y vamos a ver qué tal sale todo. Bueno, yo las veo en un ratito, chicas. Y ya les muestro bien, bien el ramo. Porque ahorita lo tengo acá arriba. En agua. Pero así más o menos quedó. Batallé un poquito en acomodar el papel coreano. Pero, porque pues es mi primer ramo buchón. Y pues, no sé, chicas. Maybe me pongo a practicar. Y al rato me dedico a hacer ramos buchones. Para vender uno nunca sabe, chicas. Así que, vean. Es buen negocio. Créanme. Es buen negocio. Porque estos ramos los dan. Yo pregunté. Y un ramo más o menos, así como este. 200 dólares. Obviamente, pues más profesional, ¿verdad? Porque ese sería mi primer ramo. Pero siento que es buen negocio. Buen negocio eso de los ramos buchones. Maybe. Y me animo y me pongo a hacer negocio, chicas. Hay que hacerle a todo, bellas. A todo. Ok. Bueno. Déjenme me voy apurando. Y las veo ahorita. Porque también viene espinada. Le tuve que quitar todas las flores. A mí todas las espinas a las rosas. Y bueno. Ando ya bien espinada. Pero bueno. Déjenme me apuro, bellas. Y ahorita las veo. No, chicas. Ya estoy cansada, cansada. Y ya no les grabé nada. Porque todo se nos complicó. Todo. Literal, chicas. Todo. La cámara de Valeria se descargó. Valeria se empezó a sentir mal. No jalaba el flash de la cámara. Mira, mija. Y en el pinche vestido de pastel. No hay. Ay, no, chicas. No, no, no. Y luego ya. Ya. Lo bueno que ya acabamos. Miren. Así estaba el backdrop. Donde sacamos las fotos. Ese es el pastel. Vean. Ahorita le voy a quitar eso. Porque. Le quemamos la vela. Y como que le cayó algo ahí de. De cenizas. Entonces. Sí. Ese es el pastel. No me voy a quedar con las ganas. Me voy a chingar un pedacito ahorita. Así que bueno. Es lo que andamos haciendo ahorita. Ya me quité los vestidos. Me puse tres vestidos. Pero quedó bien el enredado. Bien feo. Ahorita me voy a desmaquillar. Pero estuvo muy. Muy padre. Hay muchas fotos que no me gustaron. Pero hay muchas que sí me gustaron. Entonces. Sacamos bastantes. A ver. De todas. A ver cuál. Y allá está mi ramo buchón. Allá. Mírenlo. Y acá está la fotógrafa. Que se siente mal. Bueno bellas. Pues déjenme aquí. Me voy a llevar el pastel para la cocina. Porque si no ahorita me inundan las pinches hormigas. Así que. Las veo ahorita chicas. Ya. Y a poner el ramo en agua. Yo las veo. Good morning. Bueno ya. Más bien. Buenas tardes. Es porque ya es bien pinche tarde. Ay chicas. Anoche me dormí. Súper tarde. A las. ¿Qué? Casi tres y media de la mañana. Ustedes pueden creer. Ay no chicas. Sí. Ahorita miren. Tengo un pinche desmadre. Me tengo que poner las pilas chicas. A recoger todo aquí. Porque ya hoy es jueves. Ay. Prende la luz. Ay. Y ando bien a dolorida de mi espalda. Ya hoy es jueves chicas. Hoy es jueves. Y. Pues vamos a. Mi esposo hoy no trabajó. Siquiera. Que no trabajó hoy. Porque. Si no. No se iba a hacer nada. Este. Vamos a. Bueno. Mi esposo va a empezar a sacar todo. 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 De allá atrás. Acomodar. Para poner la carpa. Eh. Tengo que editarles el vlog hoy. Sí o sí. Ahorita. Este. Voy a recoger aquí. Voy a. Pues a levantar todo. A recoger todo mi cuarto. Para dejar listo. Para dejar limpio. Todavía no se ni que pinches. Me voy a poner el sábado. Porque el vestido que yo me quería poner. Me queda muy grande. Y. Le dije a la chica. Que me arregla la ropa. Que si me lo podía arreglar. Pero dijo. Que estaba muy ocupada. Que no. No podía. No tenía espacio. Entonces. No sé chicas. Eh. Y voy a. Eh. Voy a ir al tapatío. Voy a ir a comprar todas las cosas. Que se ocupen para la comida. Mmm. Voy a ir a Kroger. Y luego ya. En la mera tarde. Voy a ir allá con Vivi. Voy a ir a recoger. A mis cosas. Que tengo allá. Todavía que no me he traído. Que voy a ocupar. Para la decoración. Y a traernos. Eh. Los calentones. Que Raúl nos va a prestar. Porque. Pues la fiesta va a estar afuera. En una carpa. Y está bien frío chicas. El sábado va a bajar a. Creo que a 40. Pues si no pongo calentones. Los invitados se van a ir bien. Bien pronto. Y pues. No verdad. Entonces. Oye. A recoger las sillas. Y las mesas. O sea que. Tengo un día bien ocupado hoy. Porque mañana no quiero salir. Mañana me quiero dedicar a. Pues a hacer. La preparación de todo. Con tiempo. Vivi va a venir a ayudarme. Pero de igual manera. Este. Pues no me quiero. Tampoco. Tampoco como que a tener. A que me van a venir a ayudar. Así que. Ahorita lo que me truje. Chencha. Ay. Mi estudio fotográfico. Me encantó chicas. Me encantó bastante. Las fotitos salieron. Muy bonitas. Ya luego van a ver ustedes unas. Aquí en mi comunidad. Les voy a poner unas. Y otras. En Instagram. Para que vean. Este. Pero. Ni modo. Tengo que. Quitar todo este. Todo esto. Y acomodar. Y ordenar. Miren. Lo bueno que me voy a ahorrar. En la guirnalda. Porque pues ya. Siquiera la tengo. Así que. Este. Me voy a apurar. Ve ya. Si. Sorry. Que ayer no les grabé mucho. Pero pues últimamente. Ha estado bien ocupada. Y por eso no les he grabado. No. No me juzguen. Chicas. No me juzguen. Ya saben. Que hay días que me desato. Y les ando grabando bastante. Y hay días en que ando bien pinche. Como bien. Down. O sea. Que no grabo. En realidad. Ya saben. Y pues si. Así que bueno. Déjenme. Me voy apurando. Ve ellas. Y este. Ahorita las veo. Ya traigo mi carita limpia. Para darme una arregladita. Una maquilladita. Yo creo que ahorita. En lo que voy guardando. Me voy a ir maquillando poquito. Y pues si. Así que. Bueno. Yo las veo ahorita. Ve ellas. Me apuro. Y pues si. Ahí nos estamos viendo. Ok. Sorry chicas. Que no les he tenido tiempo de grabar. Pero he andado. Así. Ay diosito. Estas greñas. Este. Me fui a. A Kroger. Me fui al tapatío. A comprar. Pues las cosas que. Que. Les dije que iba a comprar. Y. Pues como andaba la carrera chicas. Olvidé la cámara. Y ya. Hasta ahorita voy llegando. Ahorita me voy a poner a hacer cena. Ay. Porque Mr. Oído ya tiene hambre. Otra vez en la cocina. Chicas. Dios mío. Y les cuento hermosas. Que trae un dolor de estómago. Pero dolor. 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 Ayer. No sé. Si me cayó mal el pastel. Que. Ya ven que me comí un pedacito. Les dije que me iba a comer un pedacito. No sé. Porque. En la mañana tenía muchas náuseas. Ganas de vomitar. Y el estómago bien revuelto. Y. Y hace ratito. Cuando iba para la tienda. Hijo de su madre. Chicas. Unos. Pinches dolores de estómago. Que. Chicas. Parecía como que se iba a parir un huerco. O sea. Hagan de cuenta. Como los dolores. Así que te dan cuando vas a parir. Así. Literal. Chicas. Ay no. Horrible. Llegué al baño. Llegué derecho al baño. Y este. Y ahorita traigo ahí el malestar. No se me quita. No se me quita. No sé si me hizo daño. Porque ya después que me comí el pastel. Como que empecé así como a. A eructarlo. Y. Y sentía como. Ay no. Como muchas náuseas. Pero bueno. Este. Aquí voy a hacer cena. Chicas. Lo que voy a hacer es que me voy a poner a. A hacer de una vez las gelatinas. Para mañana no tener tantas cosas que hacer. Porque. Que luego se me viene todo encima. Lo bueno que Vivi va a venir a ayudarme. Entonces ya. Y ahorita los hombres. Como mi esposito no trabajó. Pues anduvieron poniendo la. La carpa. Y acomodando todo. Porque como les digo. Va a estar bien frío. Hay que tapar bien. Y poner los calentones. Y ahorita se fueron a. Allá. A casa de Vivi. Y a recoger todo. Yo iba a ir. Pero ya el último. Ya lo alcancé. Porque ya era bien tarde. Y dije. No mejor. Que se fueron ellos. Y. Y como aquí está mi brother ahorita. Mi brother Luis. Aquí está en la casa. Entonces ya el. El. Pues les anda. Le anda ayudando a Mr. Oviedo. Ya entre tres. Monos. Más. Se hacen las cosas. Y ahora sí chicas. Sí o sí. Les voy a editar el vlog. Para subírselos mañana. Porque no les he subido vlog. En toda la semana. Dios mío. Sorry. Las tengo bien abandonadas. Ahora sí que me van a pasar a disculpar. Pero ahora sí. Ahora sí. Pueden decir que las tengo abandonadas chicas. No había blogueado. Y lo poquito que he blogueado. Pues no se los he subido. Pero. Yo creo que ahorita. Que ya termine de hacer las galatinas. Y de hacer cena. Ya no voy a hacer más nada. Más que. Irme a editarles el vlog. Para subírselos. Para mañana. Ponérselos. Porque hoy ya. Ya es bien tarde. Ay. Y luego hay que bajar todavía las cosas. Bueno. Dijo mi servido que las dejara ahí. Que ellas las bajaban. Pero. Acomodar todo. Ay diosito. Es lo que no me gusta chicas. Pero. Pues ni modo. ¿Qué más? Bueno. Déjenme voy a cocinar. Y ahorita los veo. Miren. Les quería enseñar. Que ya tengo mi cuarto bien ordenado. Miren. Los lobos. Ahora sí me duraron bastante. Porque les puso. A la chica ahí en Party City. Les puso un gas. O no sé qué le puso ahí. Para que. Para que durara. Entonces. Eso hubiera hecho desde un principio. Pero el chico que estaba ahí. No nos. No nos mencionó nada. Y bueno. Este. Bellas. Pues. Ya me voy a ir a. A descansar. Me voy a lavar nada más el cuerpo. El cabello ya está mañana. Ando muy cansada chicas. Mañana. Bueno. Como les dije. Fui al tapatío. Ya como de todo. 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 Fui a Kroger también. Tuve que. Limpiar el refrigerador. A sacar todo. Lo que. Pues. Que estaba ahí. Que no. Que ya no se come. Tenía un desmadre. Me puse a hacer las gelatinas. Ya. Eh. Las hice desde hoy. Como les dije. Las iba a hacer desde hoy. Para no andar a la carrera. Ya las hice. Las tengo ya en el refrigerador. Ah. También limpie mi closet. De la comida. Como de todo. Y bueno. Ahorita ya mi cocina está bien. Limpia. Limpia. Y bueno. Ya todos. 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 Se fueron a dormir. Ya nada más. Yo estoy despierta. Así que ahorita. Pues. Me quería despedir de ustedes. Porque luego ya no cierro el vlog. Ya no me despido. Me tengo que parar temprano. Porque Vivi va a pasar temprano por mí. Porque vamos a ir a. A la licor. Vamos a ir a la licor. Y vamos a ir a comprar. Unas cosas. Sí. Bueno. Ella va a venir ya más en la tarde. A acompañarme. Pues. A hacer las cosas que tengo que hacer. Pero. Pues. Si me tengo que parar temprano. Chicas. Y ahorita. Estando bien cansada. Y. Mi. Estómago. Todavía me duele mucho. Me tomé un. Un limón. Así como con. Con baking soda. Y creo que así me ayudó un poquito. Pero todavía me duele. Me duele. Todavía traigo ahí el dolorcillo medio. No sé qué me hizo daño. Chicas. Pero bueno. Yo. Las veo. Bellas. Las veo mañana. Aquí me despido. Y pues. Espero. No se enojen. Me entiendan. Y me tengan mucha paciencia. Pues. Porque no les he vloggeado. Como se debe. Pero bueno. Chicas. Espero que ustedes me entiendan. Las quiero mucho. Y nos vemos mañana. Ok. Besitos. Bye. Adiós.